Bueno, mi historia con el tsunami partió antes, como alrededor de 10 meses antes, puesto que por las noticias escuché que un grupo de científicos había hecho unos estudios y anunciaban un tsunami en el corto plazo en dicha zona. Pero por los años que habían pasado debiera venir un tsunami en esa zona. Y en realidad esa noticia la internalicé y le conté a los niños, oye, puede venir un tsunami, un tsunami consiste en una salida de mar después de un terremoto. Por lo tanto, les enseñé las vías de evacuación hacia el cerro. Bueno, como lección siempre hemos sacado que lo material no es lo importante, lo importante es salvarse. Y para eso hay que ir ya al tiro a una zona alta, y permanecer allí varias horas porque, como bien se sabe, los terremotos son un tren, o sea, los tsunamis son un tren de olas y no se sabe si va a ser a los 15 minutos o como este que fue a las 2 horas y media. Yo creo que lo importante, o sea, un deber de la comunidad que vive cerca del mar es informarse, hablarlo en familia y el día de subir a una zona segura, inmediatamente. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.